Mañana, Venado Tuerto es escritor, editor, productor cultural o realizador cultural. Bueno, ahora lo va a poner en palabras mejor él. Esto tiene que ver con el cíclope, este ciclo, valga la redundancia, de literatura y arte que todos los meses nos acerca la posibilidad del encuentro con alguna figura relevante del mundo de la literatura. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día. Hola Jimena, hola Juan, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. ¿Primera vez en Venado Tuerto? Primera vez en Venado Tuerto, muy contento de estar por allá. Bien. ¿Y en qué plan venís? ¿Qué armaste? ¿Qué tenés pensado para este encuentro con el público benadense? El plan es ir a charlar, básicamente, a contar un poco la experiencia de escribir, de editar, de hacer gestión, producción cultural y compartirlo y charlar a partir de eso de que otras cosas se pueden hacer. Bien. Tenés un recorrido muy extenso, interesante, como dijiste, por distintas vertientes, tanto como escritor, como editor, como gestor. Todo eso convive en vos armónicamente. Hay lugar para todo. Diría ahora que sí, que hay muchos años poder hacerlo, convivir en armonía. Durante muchos años fueron, te diría, casi experiencias contradictorias, pero no, en este momento es parte de lo cotidiano. Bien, bien. ¿Y está equilibrada esta cuestión de los tiempos que le dedicas a cada cosa? ¿O hay periodos, momentos, no sé, cuando estás escribiendo algo, seguro le dedicas más tiempo a la escritura? No, no hay equilibrio posible. O ese equilibrio es ir haciéndolo a medida que ocurre, pero no, son épocas. En general, cuando estoy con un proyecto grande vinculado a producción, es lo que se lleva todo el tiempo, sobre todo porque hay algo ahí creativo que compite también contra la escritura, que son dos procesos completamente diferentes en todo sentido. En general, para escribir necesito estar más calmo, pero tampoco soy alguien que se la pasa escribiendo todo el día. Admiro mucho a esos escritores que se proponen escribir ocho, diez horas por jornada. No digo que lo hagan, digo que se lo propongan. Para mí pensar en escribir ocho, diez horas por día sería un martirio total. No, así producirlo. Sí puedo estar doce, dieciséis horas por día. Ah, bien. Es casi una compulsión. O sea, ¿te cuesta la cuestión metódica de la escritura? O sea, o esta cosa planificada, si se quiere. No, no, en general lo metódico no me cuesta nada. Soy más bien obsesivo, riguroso y sistemático. Lo que me cuesta es sentir cierto placer por escribir durante mucho rato de continuado. Me gusta escribir un rato, parar, hacer otra cosa, volver al día siguiente, pensarlo. Son formas, me parece que hay algo ahí que pensar, que la escritura, como cualquier expresión artística, tiene que estar más vinculada al orden del deseo y que la creación vaya apareciendo como parte natural de eso, que es como una búsqueda programática. No me parece mal un montón de escritores, amigos, profesionales que lo hacen de ese modo, a mí me saca las ganas. Cuando paso demasiado tiempo ahí, entonces necesito alternarlo, porque me duro rápido. Tratar de escaparle un poco a esa cosa bajo presión, o que te apuren los tiempos, decir, hoy tengo que escribir 10 horas porque tengo que entregar en una semana, ese tipo de cosas, tratás de escaparle, seguramente. Lo hago, cuando es una cuestión laboral y hay que escribir 10 horas por día, lo he hecho. Pero sobre todo cuando tiene que ver con ficción o con algo más vinculado a intereses propios, la idea es que eso se vaya dando a medida que se da. Respetar los tiempos del deseo, básicamente. Abarcar la literatura desde distintos ámbitos, como contaste. ¿Es la literatura un espacio de resistencia, si se quiere, ante el avance de los tiempos, ante el cambio de época, la vertiginosidad de estos tiempos, el avance de las redes, de tecnología, etcétera? ¿La literatura se mantiene con una vigencia que trascienda todo eso? ¿Cómo lo ves? Sí, completamente. Me parece recontra adecuado el término resistencia en este sentido, pensando que el deseo va en contra de la época y en contra del instituido y en contra de, por lo menos en Argentina, pareciera como cada vez más difícil poder hacer lo que uno quiere, como uno quiere, en este momento sobre todo, donde parece que todo está amenazado. Y la literatura me parece que es un foco de resistencia, tanto de la escritura como también de la lectura, porque lo que implica es sacarle el tiempo, sacarle la atención a un montón de cosas. Lo que sentarse a escribir y sentarse a leer es tocar en suspenso Instagram, WhatsApp, lo que sea que esté ocurriendo. En el caso de que tengo dos nenes chicos, entonces también es un poco poner en suspenso a los chicos un rato, decir, vayan a hacer otra cosa y déjenme leer, déjenme escribir. Y eso pasa, me parece, en un montón de circunstancias de la vida. Y sí, me gusta mucho, mucho pensarlo como resistencia. Sí, y entiendo, está bueno esto que decís también del que escribe y también del que lee, porque tampoco escapa a las leyes normales del mercado, digamos, ¿no? Tiene que haber un público, tiene que ser algo que termine erradituando, porque si no tampoco se sostendría, digamos, ¿no? Entonces me parece que por ese lado cierra, ¿no? Ahí no estoy de acuerdo. A ver, vale. Creo que la idea de pensar la literatura y el mercado es recontra posible, viable. A mí no me espanta en absoluto pensar en escribir y que eso tenga una llegada al mercado. Corriendo talleres hace años y todo el tiempo es un conjunto de discusión permanente. ¿Qué pasa con lo que uno escribe? Si eso después tiene una salida en lo comercial. Si tiene lectores. Pero también creo que hay instancias, diría casi todas las instancias, en las que el proceso de escritura idealmente debería poder escindirse de lo que es el mercado y de lo que son los lectores, de lo que es el otro, porque si no, no hay literatura buena posible. Porque si uno está pensando ya de antemano en vender el libro, en quién lo va a leer, en cómo se lo va a leer, eso ya lo condiciona a uno y el proyecto de escritura de una manera que nace mal parido. Sí, a eso estamos plenamente de acuerdo. Yo por ahí me refería más, en la escala que sea, digamos, una editorial independiente tiene su público, sus lectores, una editorial grande que obviamente tiene ya un fin más comercial, también lo tiene, pero me parece que está bueno este ir y vuelta de que sigue habiendo mucha gente que escribe y que publica, que edita, porque sigue habiendo gente que lee, digamos, que compra un libro. Sí, totalmente. Me parece que es naif pensar en que un escritor cuando escribe no está pensando en ser leído. Conozco un montón de casos de gente que escribe y no le interesa publicar y si termina publicando es porque la vida devino de ese modo. Pero en general los que escribimos lo hacemos porque queremos que eso llegue, que eso tenga lectores. La cuestión ahí, y vuelvo a una palabra que usabas al principio, es el equilibrio, de qué manera uno puede hacer conciliar el deseo de escribir algo, llamémoslo honesto, ponerle un adjetivo, con el otro deseo de que eso tenga más repercusión. Entonces ahí es donde me parece que están en cada uno a hacer un equilibrio para que eso llegue a donde tenga que llegar. Totalmente. ¿Y tu obra dónde llega? ¿Cómo te tenés identificado a tus lectores? ¿Hay como una línea ahí? ¿Hay una forma en común que tengan? No. No, son pocos. Escribo hace muchos años, pero como siempre prioricé de algún modo la cuestión de los proyectos culturales, en general diría que tengo más lectores como productor que como escritor, cosa que no me molesta en absoluto. Bien. Me parece, te diría, bastante natural que sea así. Y sobre todo por una cuestión del tiempo que le dedico, la energía que le pongo. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho publicar, me gusta mucho que eso se lea, pero diría que en general disfruto mucho más la repercusión que tienen los proyectos que los libros que publico. Y algo que me pasa a menudo es que, en general, concilio. Son cosas que salen a la par. Y muchas veces termino dando una nota para hablar de un libro y dedico más tiempo a hablar del festival que estoy organizando que del lanzamiento del libro. O sale espontáneamente así. Bueno, ya que estás contado un poquito de esos proyectos culturales y esos festivales que organizás, contá un poco en qué consisten. Mira, hace poco, en agosto, terminamos la primera edición de Desmadres. Sí. Un festival de literatura latinoamericana que se hizo en Buenos Aires. En 16 sedes, durante 8 días participaron más de 400 escritores, editores, traductores, poetas, dramaturgos, ensayistas. Es un evento muy grande. Siempre las acciones que hacemos, desde una brecha que es muy productora, son libres y gratuitas. Y lo que buscan es llegar a un público muy grande. Y trabajamos con el concepto de contaminación de públicos, porque lo que queremos es que esas acciones se trasladen tanto a los especialistas, como a los lectores que ya están consolidados, como a públicos que no están habituados a este tipo de consumos culturales. Entonces, lo que nos interesa justamente es armar eventos, armar actividades donde esos públicos se mezclen y donde la participación sea diferente a la que suele ser en otro tipo de eventos. Y lo que nos gusta mucho, en Desmadres particularmente, es trabajar con lo que es la literatura latinoamericana contemporánea. Básicamente porque creemos que en Argentina, en la región en general, pero en Argentina en particular, es muy poco lo que se lee de literatura latinoamericana. Tenemos una especie de desafío callejero, que es preguntarle a la que parar transeúntes por la calle y preguntarles qué escritores no argentinos, latinoamericanos, que hayan escrito algo en el siglo XXI, conocen. Y en general, las respuestas no salen de Vargas Llosa o Isabel Allent. Claro. La literatura latinoamericana es mucho más amplia, variada, heterogénea, e interesante también. Entonces, lo que nos interesa es poner esto en discusión, proponer autores, proponer lecturas, proponer modos de leer y de acercarse, que tienen que ver con el libro, pero que tienen que ver con acciones, donde el libro no es el protagonista, sino que es como una especie de conclusión a la que se llega. Pero lo que queremos es que se incorporen muchos lectores a lo que es la literatura latinoamericana. Nos parece posible, reconto interesante y necesario. Sí, está bueno esto que contás. Se me ocurre que fue tan fuerte el boom latinoamericano en su momento que quedó como un poco encajonado ahí la mirada del público hacia la literatura latinoamericana, ¿no? Sí, totalmente. Y tiene que ver precisamente con esta cuestión del mercado. El boom no aparece como un... El boom surge en los 60 como idea de una gente literaria, que era Carmen Balcelso en Barcelona. Y no es que es algo que surge espontáneamente, sino que es una construcción de una agencia, por suerte, porque estuvo buenísimo, porque permitió la emergencia de un fenómeno recontra interesante, la visibilización, internacionalización de autores. El problema es que ese era el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos, son los lectores de Estados Unidos y de Europa los que demandan una literatura que lo que hace es exigirle al escritor latinoamericano que escriba sobre ciertos tópicos y de cierta manera, que hable de lo mágico, del místico, que sitúe las acciones en el campo o en la selva, básicamente buscan en América Latina lo que es exótico y lo que no conocen allá. No les interesa lo urbano de América Latina, por la parte cosmopolita de lo latinoamericano, sino como tiene que ver con una cuestión de distribución internacional del comercio. Argentina, como gran parte de América Latina, es productora de materia prima, en el sentido más básico del término, y también en lo que es literatura. En los 90 eso empezó a cambiar y básicamente lo que ocurrió es que al mercado europeo y estadounidense no le interesaba eso. Es la parte más moderna, digamos. Y es algo que se sigue demandando y entonces lo que está ocurriendo ahora es un proceso de mucha diversificación, heterogéneo, donde la narrativa, sobre todo latinoamericana, trata de conciliar de algún modo lo que es el interés más genuino por escribir ciertas cosas, ciertos temas de determinada manera, entendiendo también que hay, llamémoslo, un beneficio en complacer a ese mercado extranjero. Entonces, en esa tensión es que se escribe, que se lee, que se publica, que se distribuye y me parece que ahí hay un montón de cosas súper interesantes y potentes para trabajar, para leer, para pensar. Está bueno, está bueno lo que contás. Te escuchaba y pensaba en el tango, como una cosa parecida, ¿no? Como que hay una demanda del tango del acá del 20, del 30, del 40. Lo que hay nuevo no mira tanto el mercado europeo, a pesar que hay cosas nuevas. Bueno, acá, similar, digamos, a la literatura pasa, se me ocurría esa analogía, digamos, ¿no? Como seguir reclamándole cosas que de repente no representan a un escritor hoy que vive en una ciudad y que no tiene por qué escribir de cosas que pasaron hace casi un siglo, digamos, que no las vive. Sí, son tópicos. Ese tópico vende. Entonces es muy difícil huir de lo que vende. ¿Cierto? Porque los que escribimos tenemos muy en claro que si no pasamos por ciertos peajes que tiene el campo literario, que tiene una industria de la literatura, uno no llega a determinadas instancias o a determinados lugares. Entonces ahí también hay que hacer equilibrio y negociar y transigir o no con un montón de cuestiones para establecer por dónde va uno en el camino. Totalmente. La lectura de la lectura. Claro, totalmente. Recordamos que Nico va a estar mañana en Biblioteca Meguino dando una charla en el marco del Cíclope. No te quiero hacer hablar de todos los temas porque tenés que guardar para mañana o que seguramente tendrás muchas otras cosas para charlar mañana allí en ese ámbito. Pero quería hacer una mención a la figura de Gombrowicz que la has recorrido mucho. Creaste el Congreso Gombrowicz y también hiciste un libro sobre su paso por la Argentina. ¿Por qué fijaste tanto la mirada en esta figura? Porque me parece uno de los autores más potentes, inteligentes, conflictivos que dio la literatura internacional porque es un tipo que vivió 24 años en Argentina y que prácticamente es un autor de nicho, de culto que acá no se leyó. Se lo lee en circuitos muy específicos, académicos, algunos periodistas, algunos dramaturgos, algunos psicoanalistas, pero no es un autor que tenga un recorrido muy grande en Argentina, social. Sin embargo, tiene una obra que es muy prolífica, tiene novelas, cuentos, ensayos, teatros, diarios. Entonces, la propuesta con el Congreso Gombrowicz, que es un evento mutante que hicimos desde el 2014 hasta el 2020, consistía en acercarse a la obra de Gombrowicz, problematizarla y deformarla un poco para que llegara a un público que no es el público habitual. Y creo que eso fue una experiencia muy positiva, que salió muy bien. Básicamente lo que conseguimos fue que se publicara la obra completa, que se empezara a publicar la obra completa. Había un montón de libros que nunca habían llegado acá y los que estaban, estaban descatalogados. Y que se acercara a mucha gente que no lo conocía y que se pusiera otra vez en discusión y en lectura de esa obra. Me parece que es un autor. Gombrowicz murió en el 69. Me parece que hay pocos escritores que hablen tanto de la actualidad como lo hacía él ya en la década del 30 o del 40. Entonces hay ahí algo que es muy interesante, muy disruptivo, muy polémico. Gombrowicz era un tipo que le gustaba todo el tiempo discutir, polemizar, entrar en conflicto con el otro en un momento donde no era bien visto. Ahora tampoco. Un momento menos. Y entonces me parece que hay ahí un valor en discutir y en salir de la comodidad y en proponer otro tipo de lectura, de proyectos, de ideas. Gombrowicz era alguien que generaba muchísima incomodidad, a día de donde quiera que fuera. Y un poco la idea del libro que publiqué tiene que ver con eso. El libro es la... La conversión en ensayo de lo que fue mi tesis doctoral. Básicamente es trabajar con un pedacito de esa tesis y deformarla también para que llegara a otro tipo de lectores. Y es un tema que a mí me interpela un montón y que me parece que es muy, muy actual. Bien. Y seguramente hiciste un aporte grande, como dijiste, no solamente para que se publique la obra, sino para que se lo conozca un poco más al autor. Sí, fue un equipo de trabajo muy grande. La verdad que el equipo del Gombrowicz era un montón de personas en diferentes ámbitos trabajando tanto por el amor y el odio a un autor, porque después de un rato de leerlo uno lo termina detestando, como también a una manera de pensar lo que es la gestión cultural, la producción y la manera de vincularse con otros. Para nosotros Gombrowicz es como una palabra clave también algo que me gusta mucho para pensar y es que podés estar en en un país donde no conoces la lengua, donde llegás por primera vez, te sentás a tomar algo en un bar y alguien al lado tuyo dice la palabra Gombrowicz hablando con otro y podés tener la certeza de que vas a tener mucho más en común con esa persona que no conoces que con la mayoría de la gente con la que te cruzas cotidianamente, porque hay un código establecido y eso me resulta muy interesante para pensar la lectura y la manera de vincularse con otros. Muy bueno, muy interesante esto que estás contando, Nico. Te queremos agradecer por estos minutos. La invitación, si querés, el cierre es tuyo para invitar a la gente mañana. Vamos a estar mañana a las 8 en la Biblio con la gente del Cíclope. Así que bueno, feliz de poder estar ahí, de compartir el momento, el rato para charlar, para proponer, para ver qué sale. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a ti. Gracias a ti. Hasta luego. Ahí estaba Nicolás Hotman que va a estar mañana. Entonces, muy interesante, un montón de temas para escuchar, para profundizar en la charla que llega de la mano del Cíclope. Gran laburo. Ahí las chicas del Cíclope con...